en contacto con la Secretaria de Educación de la Provincia, la profesora Roxana Vicentela. Profesora, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, un placer, profesora. Bueno, a ver, es una noticia interesante la que tuvimos la posibilidad de conocer hoy, digo, por esta expectativa que se genera en cuanto a la vuelta de la educación presencial, ¿no?, para el próximo lunes. Sí, sí, en realidad el tema de la presencialidad nosotros lo venimos trabajando siempre, digamos, desde incluso el año pasado con distintas normativas. El tema es la modalidad o las diferentes modalidades para garantizar la continuidad pedagógica. Lo que nosotros estamos permanentemente analizando tiene que ver con los datos del estatus sanitario, por eso las reuniones con la Ministro de Salud, con los gremios que tuvimos la semana pasada, y en base a los datos y a esa información, es bueno que se consideró continuar por estos días hasta lograr tener nuevas informaciones. Esto de esta curva de contagios que va ascendente, bueno, ver de qué manera se ha modificado luego de todos estos días donde se ha reducido la circulación de personas por distintos motivos y también en algunos casos en esto que el movimiento que genera el ir a la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, estos datos nuevamente van a ser analizados en esta semana en una próxima reunión. Bien, ¿será el próximo miércoles? Claro, este próximo miércoles habrá una reunión con el señor Gobernador, los gremios y el ministro para analizar estas alternativas, lo que es la presencialidad cuidada, que es la modalidad que nosotros ya veníamos previo a estos nueve días que se estipuló por el decreto, la presencialidad administrada, que es la herramienta que se estuvo trabajando a nivel del Consejo Federal con los distintos ministros, las distintas provincias, esa es otra de las alternativas, y bueno, y la virtualidad que es donde estamos actualmente en estos días y esta semana también desde la virtualidad. Bueno, ¿y esto cuándo se resuelve? ¿Cuándo se resuelve, digo, qué tipo de educación se va a brindar desde el próximo lunes? Bueno, en base a los números que presente Salud Pública y la realidad y la situación, en base a eso se tomaría la decisión de qué tipo de presencialidad se puede llegar a garantizar a partir del lunes de la semana que viene. Es decisión del Gobernador también porque se va a analizar en función de estas tres alternativas que le comentaba, que serían, teniendo en cuenta esos datos, fundamentalmente de los números que presente Salud Pública. Pero esta mañana el Gobernador habló de una cierta cantidad de docentes vacunados con la primera dosis, que es realmente importante, casi el 95%. O sea que eso daría pie para que las clases presenciales vuelvan sí o sí la semana próxima. Eso entiendo yo. ¿Es así, profesora? Esa es otra variable que se tiene en cuenta, pero la decisión se toma también en conjunto. Por eso es la importancia de la reunión de este miércoles, porque no es una decisión que pueda tomar solo el Ministerio de Educación. Se analizan todas las variables y en función de eso es el Gobernador que tomará la decisión. Pero sí es verdad, como usted dice, el 95% de los docentes ya han recibido la primera dosis. También el señor Gobernador anunció para esta semana promover el proceso de la segunda dosis para los docentes, para personal no docente también, personal administrativo. Así que bueno, todo este proceso de vacunación que se va avanzando para el área del sector de educación en función de los datos y los nuevos resultados de qué ha sucedido después de estos días donde no ha habido circulación y donde se esperan números diferentes a los últimos que estuvimos la semana pasada. Todo esto presentado desde el área de salud pública. ¿Pero la decisión se va a tomar el próximo miércoles o se va a tomar el viernes en una nueva reunión de las autoridades de salud, educación y los sindicatos? Bien, este miércoles la reunión es con los sindicatos también y el Gobernador y el Ministro. Está bien, pero el próximo, ¿se siguen reuniendo el viernes que viene? ¿Se van a reunir nuevamente con las autoridades de salud y los sindicatos? Nuevamente, nuevamente para ver las modelos. La decisión final, ¿dónde va a ser? ¿El miércoles o el viernes? La decisión final de volver a la presencialidad la semana que viene. Bien, yo entiendo que el miércoles es la decisión más importante porque es poner en mesa de trabajo todas las alternativas, todas las realidades y lo que presenta cada uno, ¿sí? Ahí se tomará la decisión. Ahora, los números finales nuevamente. Nosotros permanentemente tenemos reuniones con el Ministerio de Salud para ir analizando estos escenarios porque la diferencia o la realidad que estamos viviendo en todas las jurisdicciones es que este escenario sanitario, social, es totalmente dinámico y se va dando permanentemente modificaciones. Entonces, todas las semanas, los viernes, hacemos esta reunión para poder ver cuáles son los datos que nos brinda la plataforma Cuidar Escuela, por ejemplo. Por otro lado, los datos reales en general que nos presenta Salud Pública. La realidad y el avance de la vacunación. Todo eso implica escenarios distintos que se tienen que ir analizando. Principalmente para acordar la modalidad. Lo que es importante destacar es que siempre se ha buscado, desde el año pasado inclusive, garantizar la continuidad pedagógica. Lo que va cambiando es la modalidad, las herramientas o las estrategias que se utilizan para poder garantizar esa continuidad pedagógica. Profesora, ¿y ustedes han analizado una posible negativa de los sindicatos a volver a la presencialidad? Porque hoy por hoy están con el no. Bien, eso se los ha escuchado siempre en las mesas de trabajo, en sus uniones paritarias. Se escucha la opinión de todo y ellos traen la voz de los docentes también, desde los gremios, desde las bases de las escuelas. Eso es lo que se va a escuchar el miércoles seguramente, porque ellos están también trabajando y la decisión es en conjunto de todas las partes. Así que se tiene que tener en cuenta la realidad de todo, pero hay una respuesta también en base al planteo de la vacunación, que fue uno de los temas de la reunión del viernes pasado. Y bueno, hoy también se ha dado una respuesta y un avance de eso. Está avanzando la vacunación en el nivel superior, que era el nivel que faltaba, porque esto estaba organizado para inicial, primario, secundario y superior, y faltaban todavía los docentes de nivel superior. Esto ya ha comenzado también. Es decir que todo esto se ha modificado desde el viernes pasado a estas semanas. Sí, bueno, estamos hablando de lo que dijeron los sindicatos en la jornada de hoy, después de escucharlo al gobernador y también lo que pasó el último viernes en el Ministerio de Educación, donde ellos fueron muy pesimistas de la situación, de la presencialidad y manifestaron su opinión a continuar en la virtualidad. Y a propósito de la virtualidad, ¿qué análisis hacen de estas dos semanas, profesora? En realidad son los tres días de la semana pasada, porque el lunes y martes fueron feriados. Pero bueno, en estas semanas justamente el relevamiento del día de hoy, de todas las direcciones de área, es que han habido distintas realidades en las escuelas, porque sabemos cuál es el problema principalmente. Pero bueno, lo bueno es que tenemos la diferencia el año pasado, es que este año hemos presentado lo que es la plataforma Innovatec. Esta plataforma lo que permite es que la escuela en sí misma como institución se vea reflejada específicamente y los estudiantes y los docentes puedan ubicarse dentro de la misma comunidad educativa y no presentar los datos solamente en lo que fue el año pasado el aula en línea en la plataforma del Ministerio, que también sigue todavía vigente y que puede ser como la segunda opción. Se han brindado todas las herramientas para que las escuelas puedan participar a través de aulas virtuales directamente en una plataforma propia, que esto genera un sentido de identidad de los estudiantes y los docentes en la plataforma, porque estamos entrando a nuestra escuela en una aula virtual específica. En el caso de que no hubiesen podido alcanzar a completar esta información para la carga del aula virtual, sigue vigente el aula en línea, que es la plataforma del Ministerio de Educación, para subir las guías pedagógicas. Y como tercera opción, en el caso de aquellas escuelas que no puedan garantizar cumplir con esto por cuestiones de conectividad, se ha garantizado también que se puedan entregar en esta semana las guías pedagógicas en un formato impre. El tema de las guías, si bien le sigue costando tanto a los chicos recibirla y a los docentes por ahí, por el tema de la conectividad fundamentalmente, ¿cómo analizan ustedes? ¿Es buena, digo, la llegada de las guías a los alumnos? Se han buscado todas las maneras a diferencia del año pasado. Este año se trabajó desde un principio en la parte pedagógica, digamos, con equipos de asesoramiento a supervisores, a directivos, y en las escuelas al principio de año, en marzo, febrero, marzo, capacitando para que los docentes tuviesen la posibilidad de ya prever y planificar acciones desde la presencialidad y la no presencialidad. Esto permite planificar en tiempos cada 15 días, en más tiempo, digamos, teniendo en cuenta la no presencialidad, es decir, que en estas semanas está contemplado en la misma planificación de cada uno de los docentes estos días de no presencialidad. Esto permite tener una visión distinta porque es anticiparnos a esta posibilidad de estar permanentemente transitando en estas instancias de manera más intermitente. Entonces, las planificaciones son más dinámicas y flexibles y se van ajustando a la realidad que nos toca transitar. Seguro, seguro. Bueno, profesora, entonces el miércoles próximo será una reunión importante, no sé si determinante, pero importante para saber qué decisión va a hacer o van a tomar ustedes las autoridades educativas el próximo lunes, ¿no? Es así. Sí, sí. La idea es que podamos, como les decía, tener en cuenta todas las variables y en función de eso tomar las decisiones. Es que, de todas maneras, reitero, depende mucho el cuidar la presencialidad y que todos como ciudadanos también podamos cuidar, cuidando nuestros protocolos, los cuidados permanentes, no solamente dentro de la escuela, sino afuera de la escuela. Y eso es importante que entre todos lo sigamos trabajando para poder tener estas herramientas. Sabemos de la importancia de la presencialidad y que, de todas maneras, la continuidad pedagógica a través de la virtualidad también se está garantizando. Muy bien, profesora. Ha sido realmente un gusto. Nos estamos viendo hasta otro momento. Muchas gracias por el diálogo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. La profesora Roxana Vicentera, la secretaria de Educación de la provincia, hablando con nosotros sobre esta alternativa que se ha dado en la mañana de hoy, la reunión posible.